Fue en el alma una razón que yo aprendí y es la más noble palabra, si Cristo fue el Redentor y nos enseña la historia que perdonó ya en el final y allí deslumbra su gloria. El sentimiento más noble lo vive aquel que perdona comulga paz con el mundo, difícilmente traiciona se sublimará tu alma, atemperará tu orgullo deja que el amor florezca, que brote como un capullo si el Señor murió triste en una cruz, generosidad no brindó el perdón, símbolo de paz, lleno de humildad busca en esa cruz tu redención, tú puedes hacer lo mismo lo mismo que el nazareno Ha sido burro de paz, lleno de humildad maldita tja y todo